hola que tal como estan sean bienvenidos a www.clinicadeozona.com.mx filial de clínica de rodillas www.clinicaderodillas.com.mx no tenemos muy buena señal por esos comentarios hasta ahorita estamos haciendo una reparación meniscal de hecho ya prácticamente la acabé vean este es el menisco ahí ya está señalando el doctor palma estuvo la reparación con el vulcan ahorita voy a darle una arregladita a lo que es el ligamento cruzado anterior vean aquí está el vulcan y vean como los haces de colágeno empiezan a sintetizarse para que? para que obviamente este un poco mas fuerte es un ligamento que esta dañador este es el mucoide vean como no lo queremos solamente acerca el vulcan y vean como se contraen los haces de colágeno recuerden que el día 22 23 y 24 de mayo tenemos nuestro primer congreso de diagnóstico tratamiento y rehabilitación de rodilla en el deportista hospital ángeles yo sé que fue muy corto el tiempo pero bueno cirugías que son mas tardadas y unas que son mas de rutina esta es muy de rutina aquí estoy quitando la sinobia sin palmas sin palmas muchos en les invito a que nos vean en estadio deportes canal 234 de su skype 125 de su izi en el 1040 de su radio AM los días lunes y miércoles todos los lunes y miércoles 8 de la noche estamos asesorando estadio deportes estuvimos en Tepeyac trabajando con la fisioterapia de los pacientes que justamente operamos los posoperados están echando muchísimas ganas altos muy bien y y y y y y